Los signos del Zodíaco que podrían divorciarse este 2018, foto, un splas un divorcio no siempre es malo, a veces es la mejor decisión que puede tomar una pareja que ya no convive sanamente. Lo difícil es aceptar que terminó porque nadie se casa pensando que se va a divorciar en unos años. Tal vez tú sientas que tu relación ya no está dando para más y no te atreves a tomar la decisión, según los astros, estos seis signos podrían divorciarse este año. Estás entre ellos y uno, Aries es uno de los signos del Zodíaco con más probabilidades de divorciarse este año. Las personas que nacieron bajo este signo son muy impulsivas y también les gusta probar nuevas cosas por eso, en lo que resta del año podrían decidir que necesitan ir hacia otro rumbo y dejar todo lo que les impide, todo, incluso su matrimonio. Dos Géminis no es fácil que un Géminis se quéis y cuando lo haces siempre dudas y tomó la mejor decisión. Este año podría tener una idea rondando en su cabeza y se trata del divorcio. Aunque también dudará si es o no la mejor decisión, ya no se sentirá cómodo en su relación. Tres Libra Mientras una persona Libra sienta que su relación de pareja es equilibrada, no pensarán ni un momento en el divorcio. Pero cuidado, porque su cualidad de aire hace que sus relaciones no sean muy profundas que digamos, y en caso de que su balanza se incline en forma desfavorable para sí mismo, un Libra decidirá separarse para sentirse equilibrado. Foto, un Splash 4 Sagitario Al igual que Géminis, es difícil que un Sagitario adquiera un compromiso para toda la vida, pero cuando lo hace se deja llevar en el amor y continuará en esa relación aunque todas las señales indiquen que debería separarse o divorciarse. Sin embargo, es probable que este año se sienta acorralado y si así sucede, él no tendrá problema en apuntar su flecha hacia otro lado e ir en busca de su verdadero amor. La Libertad 5. Acuario sí, es un signo que podría divorciarse este año, no solo porque extraña su libertad, sino también porque no siempre llega a crear vínculos realmente profundos con sus parejas. 6. Piscis Como no le gustan los dramas, decidirá separarse de su pareja como un pez escurridizo. 6. Piscis 7. Piscis 8. Piscis 9. Piscis 9. Piscis 11. Piscis 11. Piscis 13. Piscis